Aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales La Parranda de Nain, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallanato Bienvenidos a La Parranda de Nain Hola que tal amigas y amigos, yo soy Jorge Nain Ruiz y estamos en La Parranda de Nain Hoy será un programa de Puyas y Décimas Estuvimos nada menos que en la tierra del Cachaquito Ustedes saben cuál es la tierra del Cachaquito, Mariangola En pleno festival, la tierra del Cachaquito en Mariangola Anoche grabamos estas décimas y estos acordeoneros En el concurso Rey de Reyes, acordeón aficionado Y el concurso de Piqueria también Rey de Reyes Es decir, aquí están los mejores Esta es La Parranda de Nain La Parranda de Nain Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 La Loma Estéreo Gracias por ver el video 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 Cinco años Así es Un verso Y 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 Otro de los concursantes en el festival Tierra del Cachaquito aquí en Mariangola ¿Cómo es su nombre hermano? Edwin Medina Orozco Edwin, ¿Usted en qué año ganó aquí en Mariangola? 2016, gracias a Dios Categoría aficionado, ¿no? Y está listo a llevarse al Rey de Reyes Ese es el ideal, es el plan y confiando en Dios en que todo va a salir bien ¿Cuántos años tiene usted? 23 23 años ¿Y en cuántos festivales ha participado? A ver, ¿qué te digo? Yo estoy participando en los festivales desde los 15 años O sea, llevo pocos festivales ¿Y ha ganado en cuántos? Bueno, gracias a Dios he ganado en varios festivales como este, en Barranquilla He sido tercer lugar en Vallegrupar Virrey en el Cuna de Acordeones en Villanueva Y bueno Pues se ha fogueado El gallo de pelea ha fogueado Gracias a Dios, tenemos un poquito de experiencia Cuéntanos una cosa ¿Sabes cuánto es el premio aquí en Mariangola? No, la verdad no tengo idea O sea, usted viene concursado sin necesidad de pensar en el valor Sí, yo vengo al concurso por el amor Claro Primero al instrumento, segundo a la música Y bueno, a gozarme el festival Sí, pero me gusta eso, me gusta eso Que no están pensando en cuánto es el premio ni nada de eso No, realmente no tengo claro cuánto Puede ser dos millones, puede ser cinco, ¿no? Sí, más o menos ¿Vas a tocar ahorita? Ya vas a subir a la tarima Sí, faltando ¿Cuál es el paseo? Un pedacito del paseo que vas a tocar Paseos es El Pajarito ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca? Paseos es El Pajarito Paseos es El Pajarito ¡Excelente! ¡Excelente! Yo creo que vas a ganar, yo creo que vas a ganar Amén Bueno, muchas gracias Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Sí, yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Aquí estoy en Mariangola, con regimiento de Valledupar y en el centro del departamento del Cesar Y me encuentro con la presidenta del festival Tierra del Cachaquito, ¿Cierto? Se llama Elibet Sequeira Muy buenas tardes, ¿Cómo me le ha ido en esta versión del festival? Bueno, Naín, agradecerte por la presencia, de verdad que nos ha ido muy bien Hoy iniciamos los concursos en canción inédita, versión Rey de Reyes Y ahorita estamos presentando acordeoneros también en versión Rey de Reyes ¿Qué tal las canciones, las canciones que se presentaron esta tarde, que no alcanzamos a llegar? Bueno, las canciones muy bonitas, canciones buenísimas, canciones que todas merecen ganar ¿Cuántos años lleva usted como presidenta de este festival? Bueno, este año ya llego a la vigésima versión ¿Cuántos años lleva? 20 años haciendo festival, es algo que me gusta O sea que este festival lo fundó usted Este festival lo fundé yo O sea, soy la dueña de este festival Soy la dueña como fundación legalmente constituida Tenemos esa fundación, tengo esa fundación Y ahí estamos, dándole más con ese sentimiento capital humano Y porque me gusta esto Y se van a presentar algunos artistas en la noche y mañana, me imagino, el día final ¿Si la apoya la alcaldía de Valledupar? Bueno, la alcaldía de Valledupar si este año nos apoyó, con el sonido Me encuentro aquí con uno de los grandes huacharaqueros, uno de los grandes festivaleros Hijo de, tal vez el más grande huacharaquero que haya tenido la música vallenata Mi amigo del alma Y de la dinastía, aquí lo digo, sin ambajes, de la dinastía de los mañocos Cabeto Suárez Hombre hermano, primero que todo, darte las gracias por esta oportunidad Para dirigirme a estos grandiosos televidentes de la parranda de Nahí En cabeza tuya hermanito, gracias por esta oportunidad Siempre contando con tu apoyo en toda esta clase de eventos Oiga, ¿Esto se va a presentar aquí con uno o con varios concursos? No, 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 con uno solo O sea, usted viene a ganarse eso Sí señor, esas son las ganas, esa es la actitud Con el que viene ahora, con Edwin Medina Vamos a seguir luchando esta corona Para ver que pase con el Rey de Reyes Bueno, me voy para la tarima, me voy para la tarima con Edwin Medina Me salve un verso Disfrústate, disfrústate la presentación Y a todos los televidentes, un fuerte abrazo Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Yo voy a cantar bonito Yo voy a cantar bonito Aquí en este festival Y en una forma legal Llenaré los requisitos Y es así como les digo Oiga lo que estoy cantando Porque lo estoy dominando Y tú tienes que decir Y se escucha por ahí Chile es mi papá verseando Chile es mi papá verseando Y esa frase la respeto Yo con eso no me meto Pero le estoy contestando Le voy a decir cantando En un verso y en un trío Mire que el festival mío Yo le voy a demostrar Aquí es el que va a ganar Y usted se ha metido en un río Usted se metió en un río Como el mar que trae las olas En el pueblo de Mariangola Yo sé que ese triunfo es mío Porque tú no me has vencido De una manera sencilla Porque soy la maravilla Y le sigo improvisando Chile me está castigando Y me pone de rodillas Y es a pedirle perdón Digan si tengo razón Él es mi papá y me humilla En una frase sencilla Se lo voy a hacer saber Mi respeto lo daré Y yo te digo aquí cantando Yo te quiero como hermano Y eso me lo olvidaré Muchas gracias Bueno Un poquito triste Esta noticia Se nos fue uno De los más grandes acordeoneros De toda la historia En la música vallenata Miguel López El mismo de los hermanos López El mismo quinto rey De la leyenda vallenata Al lado del jiliguero de América Jorge Oñati Se nos fue esta semana Y estuvimos ahí en La Paz En su tierra En su despedida Y esas son imágenes tristes Pero que engrandecen A nuestro vallenato Estuvimos al lado De los hermanos López De su familia De su gente En La Paz Veamos estas imágenes tristes Pero lo hacemos En honor A ese grande Como lo fue Miguel López Gutiérrez Ustedes pueden observar Pueden observar aquí Alvarito López El rey vallenato Alvarito López El rey valloso Se da La gente El rey valloso cuarentena Tu los Va Así me encuentro con javier mata uno de los grandes acordeoneros que tiene nuestra música vallenata y estuvo aquí en la tarima en el homenaje que se le hace, el homenaje póstumo que se le hace a Miguel López para usted quien fue Miguel López? Miguel López, aparte de ser un rey vallenato, un excelente ser humano como todos lo conocimos fue el de los acordeonistas junto al maestro Oroñate que entre los dos instauraron esa figura del cantante que partió el vallenato en dos, además la columna vertebral de una dinastía musical muy importante de las más importantes en el acordeón y la música vallenata que es la dinastía de los López En el caso de Migue es muy fácil explicarlo, es muy fácil explicarlo Migue es el miembro más destacado de la tercera generación de una dinastía que viene desde el siglo XIX Juan López Molina, su abuelo, fue un fenómeno, alumno por cierto de quien para mí es el más grande juglar de todos los tiempos, que fue Sebastián Guerra Juan López Molina, el abuelo de Miguel López, fue primero cajero y después alumno en el acordeón y él engendró dos hijos, Pablo López Gutiérrez, el papá de Miguel y sus hermanos y Juan López, que fue tan grande Juan López, que le mereció un artículo en el año 53 a Gabriel García Márquez ¿Y Pablo López tocaba algún instrumento? Pablo López Gutiérrez El papá, acordeonero, super acordeonero ¿Y Pablo López cajero? Él tenía el mismo apellido de los hijos, él era López Gutiérrez lo mismo que los hijos Y López Gutiérrez Porque él era Pablo López Gutiérrez y se casó con una Gutiérrez prima de él Tristemente, el tiempo se nos fue entre piquerias, décimas y pullas de acordeoneros buenos, jóvenes pero buenos Y la nota triste por el sepelio del maestro, el gran acordeonero Miguel Antonio López Gutiérrez Nos tenemos que despedir, nos vemos el próximo sábado aquí en La Parranda de Nain Chao, chao La Parranda de Nain Les dice, hasta el próximo sábado Fue muy agradable compartir con ustedes Hasta aquí, La Parranda de Nain